Y justamente una de las características también del cristiano es la sabiduría. Y hoy quiero hablar de algunos beneficios de cuando Dios te mira con agrado. Cuando Dios te mira con agrado, ¿quién eres? ¿qué haces? Pero quiero enfocarme en uno de los principales de todos esos beneficios, que es la sabiduría. Pero no cualquier sabiduría. En uno de mis libros que escribí, hablo sobre la diferencia entre sabiduría y conocimiento o inteligencia. Parecen iguales, pero no son los mismos. ¿Cuál es la diferencia, Pastor? Sencillo. Inteligencia o conocimiento es la capacidad que tenés de aprender y retener lo que aprendés. Pero no porque vos seas una persona inteligente y con conocimiento quiere decir que seas sabio. Porque la sabiduría es la aplicación efectiva del conocimiento o inteligencia que tenés. Hay gente que sabe mucho, nadie duda, pueden ser médicos, astrólogos, astrónomos, no sé, físicos nucleares. Pero su vida me muestra que no hay sabiduría, una vida desordenada, no hay un desastre. Y hay gente como nosotros conocemos en Paraguay que vos te vas al interior del país y ve a esa señora anciana o esos campesinos también muy adultos. Que muchos ni saben leer, pero abren su boca de una manera inteligente, te dan consejos sabios. No saben mucho, pero lo poco que saben lo viven y lo enseñan. ¿A usted no le toca eso? Una abuela de repente que nos tiene toda la información que tenemos hoy a través de las redes sociales, el internet, los libros que leemos, pero es sabia. No, 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 es seguramente muy ducha, como se dice, ¿verdad? Pero lo que sabe vive, lo que sabe enseña. Por eso vemos tantos libros de hace dos mil años, de gente tan sabia, que vos decís, guau, qué increíble todo lo que está la gente, cómo encaraba, cómo filosofaba la vida, pero con muchísimo menos conocimiento que hoy. Hoy nosotros tenemos más información en un día que hace cien años, la gente en un año. ¿Ustedes saben esa estadística? Hoy nosotros recibimos más información en un día que la gente vivía en 1900, 1910, en un año. Pero ahora más que nunca vemos que lo que más falta no es información o conocimiento, sino que es sabiduría. La manera de vivir, la manera de elegir, la manera de escoger, la manera de moverse, la manera de caminar, las decisiones que toma, falta sabiduría. Y hoy hay que hablar de eso. Hay gente que con mucho conocimiento y la inteligencia, pero no son sabias. Y hay personas que aunque no tengan mucho conocimiento, viven una manera sabia. Pero no cualquier sabiduría tampoco, sino esa sabiduría divina que viene solo de Dios. Esa sabiduría de lo alto, por eso se llama sabiduría de lo alto el mensaje de hoy. Una sabiduría que nos lleva a vivir una vida más elevada. Hablando con un amigo del famoso rey Salomón, despertó en mí algo para estudiar un poco más sobre el rey que tuvo tanto éxito. ¿Y por qué lo tuvo? Salomón fue uno de los reyes más exitosos de la historia de la humanidad, no de la Biblia solamente. Él está considerado posiblemente el rey más rico de la historia de la humanidad. Fue el más rico para nosotros que conocemos la promesa que Dios le dio y el más sabio. Pero la historia le considera uno de los, para no decir el más. Venían de todos lados, nadie quería pelearse con Salomón, es más, Salomón significa paz. Querían hacer alianza, pero ya vamos a llegar a eso. Y quiero que vayamos a Primera de Reyes 3, 3 al 15. Vamos a ir desmenuzando esos pasajes bíblicos y vamos a quitar los principios que hizo que Salomón sea un hombre sabio, pero esa sabiduría de lo alto para que nosotros también seamos sabios. Hay gente que tiene, mientras buscan Primera Reyes 3, hay gente que tiene salvación por gracia de Cristo. Pero su vida, aunque son hijos de Dios o hijas de Dios, son cristianos, no me habla de que viven sabiamente. Y eso es triste. No debería de ser así, pero es así. Se van ahí al cielo, pero mientras viven en esta vida van a sufrir mucho. ¿Por qué? No deciden sabiamente, no viven sabiamente, no escuchan sabiamente, no hablan sabiamente. Y así les va. Yo sé que acá no hay ni un solo caso, ¿verdad? Vamos a hablar. Primera de Reyes 3, Salomón pide esa sabiduría, vamos al 3 directamente. Primera de Reyes 3, 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, o sea, solamente adoraba a Dios. E iba el rey a Gabaón, un lugar, porque aquel era el lugar alto, principal. Y sacrificaba ahí mil holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños. Y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Mírenme. Si Dios le dijera a usted, pídame lo que quieras que yo te dé. Pará un ratito ahí, escúchame. Dios te aparece, tipo el genio de la lámpara, tipo de la película Disney. Y te dice, ¿qué querés que te dé? O sea, lo que me pidas te voy a dar. Pensaba, ¿qué le pedirías? No te da el Espíritu a la mía, sabiduría, pastor. No, pío. Acá entre nosotros. A Dios no le puede engañar, no sé si me explico. Pensaba así, a mirarte. A uno pediría una casa, puede ser, pagar unas cuentas, sanar, ¿sí o no? Si está dolente, o que le sana a alguien que ame, o que le dé algo a alguien que ame, o dinero. Sinceramente, ¿no? Muchas veces lo primero que ponemos siempre es por inercia, es lo material y la salud. No, Augusto, no. Lo primero que yo te dije cuando yo te pregunté a vos, ¿qué le pedías a Dios si Dios te dijera? Lo que quiera. ¡Bum! Automático, mecánico. ¿Salud o algo material? ¿O algo emocional? Y entiendo de alguna manera que así sea, pero cuidado, que aquí Dios estaba probando a Salomón. ¿Qué pidió Salomón? Versículo 6. Y Salomón dijo, escuchen, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón, para contigo, y tú lo has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Escuchen bien. Aquí Salomón empieza hablando con humildad. Uno de los secretos para alcanzar la gracia de Dios es la humildad. ¿Y cómo entró hablando con humildad? Vamos al original. Siervo, y ya expliqué varias veces, es una palabra traducida en la versión reina de Valera de una manera romántica. Siervo es una palabra romántica. Y señor es una palabra romántica. ¿Por qué? Porque viene el original griego, doulos, que significa esclavo en vez de siervo y amo en vez de señor. Ya los traductores en esa época dijeron, no, mucho cante es amo, esclavo, amo, esclavo. Pero ese es el original. La traducción literal es esclavo. Y vamos a leer con esa traducción otra vez, versículos 6 a 9. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia con tu esclavo David, mi padre. Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón, para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Ahora pues Jehová mío, tú me has puesto a mí, tu esclavo, eras rey, tu esclavo o rey, en lugar de a mí, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, o sea, no sé nada. Y tu esclavo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu esclavo, corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? El rey Salomón, rico. Él no es que iba a ser rey, él ya era rey. Y frente a Jehová, al rey de reyes, señor de señores, ¿qué dijo? Tu esclavo. Santiago 4.6 dice, no hace falta que busquen, anoten, es más, memorícense. Pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido. Y nosotros no las creemos muchas veces, ¿verdad? Así deberíamos de ser nosotros también, un espíritu humilde. Muchas veces nosotros nos sentimos tan importante por nada. Ay, yo no sé. Señor, así lo empezamos ya. Como yo, que tanto me cuido, o te amo, o me congrego. Explícame. Podés permitir esto, o no darme aquello. O algunos predicadores, Espíritu Santo, ahí, ahí, tómale, tómale, tómale. Con todo respeto. Yo soy esclavo de Dios. Dios no es mi esclavo. Yo no le tengo que pedirle a Dios que tiene que hacerlo por mí. Soy yo lo que tengo que preguntarle a Dios, ¿qué quiere él que yo haga? No hice nada tan grande, o no soy nadie tan grande, como para irme a su presencia y exigirle que me bendigan algo. O reclamarle porque no me dio algo. ¿Quién somos? Y ahí empezamos mal. Pero Salomón entendió. Es más, yo creo que hay un truquito. Dios le dio a Salomón algo antes que le pida ese algo. Salomón ya estaba pidiendo con sabiduría. Agachó la cabeza y le dijo, Señor, yo tu siervo, tu esclavo, hijo de tu esclavo. Tú, pueblo, no el mío. ¿Cómo puedo hacer para guiarles que te agrade a ti? ¿Cómo entras en la presencia del Señor? ¿Con humildad? O, ahora este me va a conocer y te arreglas. Váganlo, va a arrodillártelo y que se encuentre contigo. No, yo jamás hago eso. No, 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 no. Hablo de tu actitud externa. Hablo de acá. De tu corazón. Esa es la actitud que debemos tener todos los hijos de Dios. La humildad y con un corazón enseñable. Dice lo un dicho, no podés enseñarle nada nuevo a alguien que ya piensa que sabe todo. Cuidado. Salomón tiene una actitud humilde. Mire el versículo 8, tu siervo, tu esclavo. Ahora, Salomón no pidió una cosa nomás. Muchos piensan que Salomón pidió sabiduría y no es así. Salomón no pidió sabiduría. Pidió tres cosas. Que combinadas ese combo que pidió él, se convertía en una sabiduría pura de lo alto. Pero no fue esa sabiduría. Fueron tres cosas. Vamos al versículo 9. Da pues a tu siervo, a tu esclavo, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Corazón, entendido. ¿Qué quiere decir eso? En el hebreo original significa un corazón que sepa escuchar atenta e inteligentemente. El secreto está en saber escuchar. Cuando yo tengo consejería y viene alguien, hay una fórmula que se usa en todo. Si quieres ser un winner. Principalmente muchachos. Los solteros y peligrosos. Escuchen bien. Se llama 80-20. Nunca he escuchado 80-20. Es una regla hasta comercial. Tenés que escuchar 20, hablar 20% y escuchar 80%. Pero escuchar atentamente. Cuando vos te vas así a hablar con una chica. Y cuando se calla le hace una pregunta para que empiece otra vez. No sé si me explico. Y después una hora, pero escucha atentamente. Ay, qué gusto de hablar contigo. Vos no hablaste. La gente quiere hablar. La gente tiene la respuesta. Cuando tenemos consejería yo le dejo a la gente hablar. Ay, pastor. Me peleé con mi esposa. Pero yo también me reaccione mal. Y sí, porque viste que ella lo hace una vez. Sí, pero yo alguna vez no sé. Y después una hora, en serio. Sí, ¿qué hiciste? Sí, pero hubiera hecho esto. Pero sí, sí. Pastor, gracias por tu consejo. Yo no le dije nada. Ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué pasó ahí? Que Dios está en cada uno de ustedes. Ustedes conocen la palabra de Dios. Lo único que yo hice fue crear un ambiente para que ustedes puedan hablarse a sí mismos. Y lógicamente también le doy consejos. Pero es más para reafirmar lo que ya saben. No sé si me explico ahora. Yo hablé con una persona una hora cuarenta. No hablé. Te digo en serio. Juntas todas las veces que hablé fue tres minutos. Una hora treinta y siete habló esa persona. Y después tenía que terminar porque ya estaba, ¿verdad? O sea, tenía otras cosas que hacer. A la tarde me escribe, Pastor Adolfo, qué gusto hablar contigo. Gracias, hermano. Yo dije, tres minutos no hablé. Pero esa persona se fue feliz. Yo salí winner. No sé si me lo digo, ¿verdad? Y no me dejaste tampoco. Habló solito, todito lo que tenía que hablar. Y se sabía casi. Al día siguiente su esposa. Pastor, no sé qué le quité a mi marido, pero... Otra persona. Gloria a Dios. Literal. Corazón entendido. Un corazón, lo original, que sabe escuchar atentamente. Salomón se sentaba, el rey. Ay, mi rey. Porque los reyes tenían días de audiencia. Eso es cierto. Venía el pueblo con cualquier, con todo respeto del pueblo, estupidez. El rey tenía que lidiar guerras. Pero le venía porque su vecino le robó una gallina. Y él era el rey. Y él tenía que responder al pueblo. Y él escuchaba la historia de la gallina que le robó el vecino. Y se escuchaba. Y después le daba la respuesta. Salomón era el famoso caso ese de que vinieron esas dos mujeres que vivían, no sé por qué regla, tres juntas. Y tenían hijos a la misma edad. ¿Conocen esa historia, verdad? Bebés. Y una de ellas duerme sobre el bebé, su bebé, y le mata la asfixia sin querer. Al día siguiente amanece y amanece primero la que le mató a su hijo. Entonces, ¿qué hace ella? Le apaga a su hijo y le pone al lado de la otra mamá y le quita la mamá del suyo. Porque total, los bebés son todos parecidos. No sé si me explico, ¿verdad? No había pruebas ADN en esa época. Los gigantes de la mamá, que sabe quién es su hijo, aunque no vaya ADN, dicen, ese es mi hijo. No, este es mío. No, este es mío, este es mío. Y bueno, vamos junto al rey. Atenden a un poco. Y viene junto al rey y Salomón escucha la historia. Este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo. Ya conocen. Y llega un momento dado que, Salomón, bueno, basta, basta. ¿Saben lo que vamos a hacer? Tráiganle al hijo, tráiganle mi espada. Voy a cortarle por la mitad, fisti, fisti. Y todos felices. ¿Qué? Dice, ¿verdad? Le vas a matar a nuestro hijo. Sí. Así cada uno lleva un pedazo. La mitad, eligen ustedes. Parece una locurera. ¿Y dónde está la sabiduría ahí? La que no es la mamá, le dice, sí, matale. Y la que sí era la mamá. No le mate, dale, no va a esa bruja, pero no le mate. Esta es la mamá. Y vos mentirosas te irás a la cárcel. Porque una mamá no va a dejar jamás que nadie le hace a su hijo. Hoy parecía así, guau, qué lindo era. Pero en ese momento era, boom. Y te puedo decir más historias de Salomón. Escuchó todo y Dios le daba sabiduría. Parecía que hacía locura como esa, cortarle a un bebé por la mitad. Pero antes lo que dían era encontrar en el corazón la justicia. Y ahí viene la segunda cosa que le pidió. Miren, para juzgar a tu pueblo. ¿Juzgar cómo? Con justicia. Eso le pidió. Defender y diferenciar lo justo de lo injusto. Qué difícil. Hoy tenemos que entender eso. El que estuvo alguna vez metido en una causa judicial. ¿Qué? Qué injusto que es todo. Teniendo tanto conocimiento. Teniendo tantas pruebas muchas veces. Teniendo tanta razón. Qué injustos somos muchas veces. O sea, no es fácil discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Y justamente viene el siguiente pedido. Discernir entre lo bueno y lo malo. Hoy más que nunca estamos con esos problemas. Hoy a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. O estoy equivocado. Pero si no me creen, lean la noticia. Vean en internet. Estamos en la época donde tenemos que explicar lo obvio. Esto más que nunca tiene que ser la oración nuestra hoy. Estas son oraciones que Dios nos deja de responder, hermanos. Dios está esperando que pidamos bien, sepamos pedir. Santiago 4, 2 al 3. Vamos, Santiago 4, 2 al 3. Nuevo Testamento. No dejen su versículo que estamos leyendo ahora. No dejen 1 Reyes 3. Santiago 4, 2 al 3. Santiago 4, 2 al 3 dice. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que desean. Porque no pedís. Pedís y no recibís. Porque pedís mal. Para gastar solo en vuestros deleites. Clarísimo. No necesito ni interpretar. Pedimos solamente lo material casi siempre. Pedimos solo para nuestro deleite. Y déjame ser claro. No está mal pedir lo material a Dios. El problema está en que la mayoría de las veces pedimos lo material y nos invocamos solamente en lo material. Pedimos sin estar preparados también. Le pedimos a Dios cosas que no estamos preparados a recibir. Y Dios no te va a dar. No porque sea malo, sino porque te ama. Porque si te da algo que no está preparado para recibir, vas a echarlo a perder. Ay, Señor, ¿por qué no me das para mi esposa o esposo? ¿Estás preparado para tener esposa o esposo? Acá entre nosotros hay aeropuerto así. Nadie se va a hacer. ¿Estás preparado para tener una familia? Me decía un gran hombre de Dios que hasta ahora vive, gracias a Dios. Adolfo, a mí le decía, Adolfo, ¿querés un buen soltero? Perdón, ¿querés un buen casado? ¿Será un buen soltero? Mi hijo la otra vez me pidió para que le enseñe a manejar y que le dé el auto. Total, automático, me dice. Tiene 12 años. Y le dije, está muy bien, mi amor. Le dijera. No, pero yo veo que tío fulanito le da a mi sobrino. Mi primo le da a mi sobrino. Súper responsable. Él también, de paréntesis. Su auto tiene 12 años. Él maneja, pero maneja dentro del barrio al lado de su papá. No voy a dar su nombre porque se congrega acá, pero ya sabe de quién le habla. Ya le le... Yo le dije, tu tío es un loco y bueno, y tu primo es un prójimo. Yo te voy a enseñar a vos a los 18. Y lógicamente Mateo se enojó conmigo porque soy malo. Te pregunto, yo soy malo, pero no le di el auto. Te pregunto otra vez, soy malo, pero él me dijo que yo soy malo porque no le di el auto que otros tienen. ¿Entienden el punto, verdad? ¿Por qué no me da, señor? Soy malo, malo, malo conmigo. Parece igualito a Mateo. Y Dios no te da porque te ama. Porque si te da lo que le estás pidiendo, capaz que te vaya y te estrelle. Y si te estrella, va a ser peor. Por eso hay veces que las cosas buenas que Dios no puede dar en un momento equivocado se convierten en malas. Nosotros tenemos un dicho acá en la iglesia, dice, ¿qué tal está fulanito? Está bien ya, no sé con grama. Porque cuando estaba mal, acá, tirado en el piso llorando, mojando la alfombra con lágrimas. Pero apenas le va bien, no tengo tiempo, demasiado trabajo, no. Pastor, Dios me regaló una quinta y solo los fines de semana puedo irme a atender a vos el problema. Para eso hay culto los viernes, los miércoles, para que vos puedas irte a tu fin de semana, si queda tu quinta, entre paréntesis. No, pero entre semanas trabajo todo el día. Ah, ese trabajo que tanto oramos para que te salga, ese mismo, pastor. Ah. O sea, ¿te olvidaste de quién te regaló por el regalo que te dio? Mala jugada. Sabio. ¿Cómo estamos por casa? Nuevamente va mi pregunta. ¿Vos le ves a Dios tan irresponsable que te vaya a dar algo que no estás preparado para recibir? Si vos no lo harías, ¿por qué Dios sí lo va a hacer? Entonces, ¿cómo hago para que Dios me dé aquello que tengo o quiero tener? Prepárate. Móstrame qué estás haciendo con lo que tenés hoy para ver si sos digno para tener lo que querés mañana. ¿Sencillo? Nuevamente va mi pregunta. Lo que le estás pidiendo a Dios, en serio, a carne de nosotros, pero no me responda a mí, a hoy a Dios. ¿Estás preparado para tenerlo? ¿Lo vas a potenciar? ¿Vas a aprovecharlo? ¿Vas a hacer que seas más productivo? ¿Vas a hacer para que sea de bendición? ¿Vas a hacer de bendición a los demás? Porque hay un dicho que yo siempre digo, cuando Dios te bendice, lo haces para que seas de bendición. La bendición nunca, la bendición de Dios nunca es egoísta. No es solo para mí. Un amigo, pastor, yo quiero que me regales a mí, Dios, hace 10, 15 años atrás, una SLK Mercedes Benz Antisuera para llevar gente a la iglesia. ¿Y cómo te vas a llevar gente a la iglesia con un solo asiento al lado tuyo y vos te vas manejando? Pedirle una camioneta. O sea, no vayan a querer serte vivo con Dios. Dios es más inteligente que yo y yo te pillé, no sé si me explico, ¿verdad? Ahora decirle a Dios, dame esa camioneta y también en la Antisuera, si querés. Y ahí a Dios va a saber qué hacer. Pero no le vayan a andar con maña. Pedirle a Dios. A mí me encanta cuando mi hijo me dice, yo quiero esto. ¿Y para qué? ¿Quiero jugar, papá, con eso? ¿O quiero, no sé? Y yo ahí analizo si le compro o no. Pero cuando viene ahí con querer hacerse del vivo, yo ya le voy a mostrar que yo soy más vivo. No sé si me explico, ¿verdad? Dios no tiene problema con tu pedido. Dios lo que tiene problema es con qué corazón lo haces. A Dios no le asusta nada de lo que yo le pueda pedir. Al hombre puede ser que le sorprenda, pero a Dios nada. Ni envidia te va a causar si Él te dio. Andá tenés sinceramente con Él. Miren, continuamos. Pedimos propiedad económica cuando no tenemos la capacidad ni emocional, ni intelectual para poder administrarlo. Y se nos va todo. Pedimos sin estar preparados. Por eso nunca es suficiente. Antes, ¿cómo querías uno? ¿No te recuerdas esa historia? Aunque sea un sueldo mínimo, nomás quiero ganar y ya está. ¿Se recuerdan en esa época? Y empezaban a ganar sueldo mínimo. Es más, el doble. No alcanza nada. ¿Sí o no? Ganaba 50 millones. Ay, pastor, estoy súper mal. Esperamos, uno sos gerente general de generales de generales. Y ganaba 50 millones. Sí, pero no me alcanza. Si antes vos con 5 vivías. Sí, pero nunca es suficiente. O sea, el problema no es cuánto entra, sino cuánto sale. Y ya voy a entrar en clases de finanzas y no quiero entrar. Pero me entienden la onda, ¿verdad? Antes para tu motito. Y ahora patea tu auto que ya tiene 4 años de viejo. 2020, esta porquería. Y ahí Dios te dice, este malagradecido. Me lloró por ese 5 años en deuda y ahora me llora. Bomba. Le dijeron luego que no se compre nada de eso en cubota. Igual lo hizo y ahora se queja. Yo sé que no es el caso de ninguno de aquí. Por eso me animo a hablar. Amén. Continuamos, hermano. Atiendan lo que piden y cómo lo piden. Miren lo que dice el versículo 10 de Reyes. Por eso le dije, dejen ahí en Reyes. Me escuchan, ¿verdad? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué hizo? Agradó delante del Señor. Le agradó a Dios lo que le pidió. Y ahora viene la respuesta de Dios. Versículo 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida a tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír. Miren acá, miren. El corazón de Salomón. Miren el corazón de Salomón. No hay egoísmo muchos días. Porque una de las peticiones más egoístas es, Señor, dame muchos días de vida. Pero yo cuando oro le digo, Señor, dame muchos días de vida a mí, a mi mamá, a mis hijos, a mi esposa, a mis nietos. Porque ¿qué me sirve a mí vivir 100 años y ellos todos se van antes? No sé si me explico, ¿verdad? Pero Salomón dice, no pediste para ti muchos días. Es un pedido egoísta. Para él nomás. El resto es que se muera. No sé si me explico. Por cuanto no te hubiste un corazón egoísta, le quiso decir. Segundo, un corazón sin avaricia, riquezas. No pediste para ti riquezas. Tercero, no pediste. Mira, no había rencor en el corazón de Salomón. No pediste la vida de tus enemigos. Porque Salomón tenía enemigos. Como buen rey, enemigos tiene que tener. No existe líder que no tenga enemigos o gente que no le quiera. Pero ¿qué malo hiciste? Por deporte. No sé si me explico. Así que mientras más crezcan tu trabajo, mientras más liderazgo tengan en un área, vas a tener gente que no te quiera. Punto. Bancate. Esa es una regla de liderazgo. Es más, una de las características de líder es la soledad. Mientras más alto subas, más solo te vas a sentir. Aunque miles te sigan, más solo vas a estar. ¿Y dónde se ve eso? En los problemas. Pero eso no te tiene que dar miedo. Por eso está Dios. Dios nunca nos abandona, hermano. Entonces, miren, un corazón de Salomón no egoísta, muchos días, no con avaricia, muchas riquezas, y no con rencor, la vida es su enemigo. He aquí, versículo 12, vamos a leer versículo 12, estamos desmenuzando. He aquí, lo he hecho, dice Jehová, conforme a tus palabras. Es aquí que te da un corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Solo Jesús. Aquí Dios confirma que todo lo que le pidió a Salomón, Él le dio. Pero eso no fue todo. Porque Dios cuando te bendice, no te bendice a medias, lo hace en serio. Amén. Ese es para el que cree. Vaya más, versículo 13. Y aún también, dice Jehová, te he dado las cosas que no pediste. Riquezas y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Le dio riquezas y gloria como nadie más tuvo. Gloria, aquí significa fama. Dice la Biblia que venían de tierras lejanas para consultar con el sabio y famoso Salomón. Su fama cruzaba fronteras, riqueza y fama. Los reyes venían a ver quién lo que era Salomón y con ellos traía oro, regalos para congraciarse con el rey Salomón. Y también con hijas. ¿Por qué con hijas? Porque le hacían casar con Salomón para crear alianzas estratégicas. No te puedes poblear con el consuelo, no sé si me explico, entonces mejor nomás ser familia. Ese fue el error de Salomón, pero después vamos a ver eso. Era un tipo famoso y rico. Viene el versículo 14. Y si anduvieres en mis caminos, dice Jehová, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Le dio muchos días. El loco vivió mucho. Murió de viejito. ¿De qué sirve tener tanto y morir joven? ¿Y de qué sirve vivir 100 años y hacerlo mal o con el caser? Si yo te digo, te voy a dar un millón de dólares y vas a morir a fin de año. ¿Querés? Tenés dos meses para disfrutar. ¿Querés? No. Vas a vivir hasta los 120 años, pero en la calle. Pobre y de acuerdo a la misericordia de Alenzi te da un plato de comida. ¿Querés? No. Acá Salomón le dijo, te voy a dar riqueza y fama y todos los días posibles para que lo disfrutes. Por cuanto no me pediste esto, yo también te doy. Continuamos. Versículo 15. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó los cautos y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Salomón tuvo un reino de paz, su nombre significa paz. Empezó bien, pero terminó mal. El sabio Salomón terminó mal, sí, porque se debió por el camino. Aún así fue Dios fiel con él. Pero Dios no quiere que terminemos con Salomón. Por eso es que la historia de Salomón está escrita así mismo en la Biblia, con sus luces y sus sombras. Salomón a pesar de ser rey, a pesar de ser tan sabio, se juntó con la gente equivocada, a ser cual era la esposa que venían a él y eran las esposas que creían en otros dioses. Y ya Salomón viejito, manipulado, se fue y adoró a otros dioses para congraciarse con sus esposas. Las esposas no son el problema, hermano, no se confundan. Es la junta el problema, me explico. ¿Con quién andas vos? Porque aunque vos seas un hijo de Dios sabio, la junta te va a llevar por mal camino. Hay un gran consultor de empresa a nivel mundial que decía, vos vas a llegar tan lejos como tu entorno te deje, consciente o inconscientemente. ¿No lo digo yo? Lo dice un monstruo, que dio como 20 libros y es consultor de líderes, de políticos, de presidentes y de grandes empresas y dice, vas a llegar tan lejos como tu entorno te deje ser. ¿Quién es tu entorno? La familia y los amigos. Así que ponete de acuerdo con ellos. Y es consciente o inconscientemente. Y dice después, cito lo que puso en su libro, vas a llegar tan lejos como tu equipo o tu primer anillo te permita y la presión de ese grupo es mil veces más fuerte que la más fuerte voluntad que vos tengas de no querer hacer eso. Vas a terminar cediendo. Así que atendé con quien te juntas. Ay, pastor, pero yo no puedo vivir en un término. No, no, no. Yo tengo amigos del mundo, fuman, toman, yo les predico, pero ellos no son mi primer anillo. Yo estoy lo suficiente como para que no se me pegue. Yo estoy lo suficiente como para yo pegarle algo y de a poco le voy tratando de traer a muchos. Me invitan amigos del mundo, me voy del mundo, dice el letra terrestre, ahora no importa, del mundo, y me voy hasta las 10, las 11 y me rajo ya porque a las 11 empieza, teré, te, 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 ¿qué hace un pastor? Yo no tomo. Ya están entornados, las esposas, los hijos, las familias se fueron, se quedaron los solteros y peligrosos. No tengo nada que hacer ahí. No, pero puedes predicarle, que vengan al culto, que vean internet, que me llamen por teléfono, cosa que pasó mil veces. Ay, me van a que hago a fiestas, Me importa un bledo, vos no tenés nada que perder, yo puedo perder todo. Aparte sé quién soy, tú, eh, mopio, loro, ese no a mí, Ya estoy en otro nivel de batalla, no sé si me explico, ¿verdad? ¿Cómo estás vos? Salomón así, viejito, la esposa llevándole a adorarla a sus dioses. Pero igual, Dios le reivindicó a Salomón. Pero, Dios no quiere que termine así. ¿Por qué vas a terminar así? Si Dios te pone esta enseñanza aquí para que aprenda de ella y tome usted, tome los recaudos necesarios. Salomón se debió detrás de ídolos, como hoy nos debíamos mucho de nosotros, hermano, así que no le culpe tanto a Salomón. Algunos son de carne y hueso y otros son placeres y pecados y materiales que nos alejan de Dios en vez de ser agradecidos con Él y continuar con el camino correcto. Así somos también muchas veces nosotros, hermano. Empezamos bien, Dios nos bendice en todas las áreas, restaura todo y luego nos desviamos detrás de ellos y por culpa de ellos. ¿Se recuerdan? El trabajo que me dio me quita todo el tiempo, no puedo irme. ¿Por qué Dios me hizo tan lindo, tan linda? ¿Qué culpa tengo yo de ser tan pichón, pichona? Acapete divino lo que merecemos, hermano. Estoy inteligente y sana para la gloria de Dios. Todo lo que te venga en tus manos, hacerlo para la gloria del Señor. ¿Cómo estamos, hermano? Porque también esos son ídolos. ¿Se recuerdan el dicho que tenemos acá? ¿Qué tal está Fulanito? Está bien Fulanito, ya no viene mal a la iglesia. ¿Triste? ¿Hasta qué? Cíclico. Ese es un clásico. ¿Dónde le firmo, hermano? Todos vuelven. Reventado. Si Dios me da una oportunidad más, te prometo, pastor, que ya no lo voy a pachar la presión. Eso yo no sé más. Yo no soy Dios. Vamos a orar para que Dios te dé, porque Dios dio oportunidades. Yo te pregunto, ¿necesitas todo lo que tenías? Ahí dice que Satanás también te castiga dándote todo lo que pedís. Ironía, ¿verdad? Y vos pensás que es Dios. Vamos a continuar, hermano. Ya están tristes, ya vamos a levantar la niña, hermano. Vamos a tener sabiduría hoy. Quiero que piensen. Quien, quiero que piensen que sus bendiciones nos acerquen a Él, no que nos aleje de Él. Cuidemos nuestro corazón. Ya bien dijo el papá de Salomón, el rey David, Salmos 139, 23, 24. Vamos a ver qué escribió. Salmos 139, 23, 24. Y con eso vamos a ir terminando para orar, porque estamos a tiempo. examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Señor, en otras palabras, le dijo David, ni yo sé lo que tengo aquí. enséñame mi corazón. Y si ves que hay algo que no está bien, quítalo y enderezame por el camino eterno. Por eso es que David tenía un corazón como el de Dios. David era un metepata profesional. No sé si me explico, ¿no? Pero ese corazón que tenía, donde tenía un corazón genuino, arrepentido, así ahí conquistaba el corazón. Ah, entonces yo voy a meter la pata y después voy a irme soñoso a pedirle perdón a Dios. Dios no es estúpido. David sabía. Señor, yo no voy a entrar con máscaras en tu presencia. Señor, quizás soy un manipulador. Por eso te pido algo, Señor. Escudriña mi corazón y ve si hay ahí. ¿Entienden? Muéstrame, Señor. Y llévame por el camino eterno. Y el camino eterno es el que a Él le agrada. Y Dios te va a dar. Yo quiero terminar con esto, hermano, para orar. Salomón terminó su carrera mal. Dios igual al final le reivindicó, pero lastimosamente pudo haber tenido un impecable currículum y carrera, pero no fue así. Pero Dios quiere que nosotros sí terminemos nuestra carrera lo mejor que podamos. Y la única forma de terminar lo mejor que podamos es pidiéndole a Dios humildemente un corazón humilde para poder tener sabiduría de lo alto. Porque no puedes tener sabiduría de lo alto si no tienes un corazón humilde. Tenemos que tener sabiduría de lo alto para nuestro matrimonio. Tenemos que tener sabiduría de lo alto para criar a nuestro hijo. Tenemos que tener sabiduría de lo alto para escoger nuestras amistades. Tenemos que tener sabiduría de lo alto para poder elegir el trabajo, los socios de negocios, las amistades. Necesitamos haberlo alto todos los días. Necesitamos haberlo alto para ver si Dios quiere que compremos el terreno o no. En cada cosa, en cada paso que des, pedirle a Dios que te dé sabiduría y Dios te va a hablar. Te va a hablar. Inclusive preguntarle hasta lo obvio porque ya sabe la respuesta pero para confirmarlo y Dios te va a hablar. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere guiarte. Él es tu papá. Lo que más yo quiero es que mi hijo venga y me pregunten todo. Quiero que compartan conmigo todo. Yo soy su papá, yo le amo. Que yo sea parte de su vida. Nos vamos junto a mi mamá todos los días a saludarle. y yo ya sé que sabe muchas cosas porque nosotros le contemos y aquí opinar le dejamos escuchar, hablamos. Dios quiere ser parte de tu vida. Quiere guiarte, quiere darte su sabiduría. Imagínense tener su sabiduría para decidir las cosas. ¿Cómo vas a fallar? Y si fallas sinceramente Dios te rescata. ¿Cómo vas a fallar? ¿Cómo vas a fallar? David se falló mil veces y Dios le rescató. Porque a pesar de ser un tipo que era guiado por Dios en muchas cosas, muchas veces no preguntó a Dios. Fíjense en la vida de David, yo tengo un mensaje que ya prediqué sobre eso. David solamente fallaba cuando no consultaba con Dios. Cuando, ¿saben qué? Consultaba con él mismo. Se miraba en el espejo y dice, ¿qué haré? Y David le dice, no sé. Y David le responde, ¿por qué? ¿Y por qué no hacemos esto? Oh, sí, David, sí, ¡aham! ¡Bum! ¡Plac! Se rellaba. Pero dice que cuando él alzaba su vista al cielo y consultaba con Jehová, Jehová le rescataba y le guiaba. Hay gente que busca respuestas donde ya las hay. Acá Dios le aplica con nosotros esa fórmula que le dije al comienzo, 80-20. Pero él sí que es 99-1. Él no habla mucho. ¡Shh! Él te deja que me voy a hablar pero después te dice eso. ¡Bum! Te cambia. Es más, muchas veces te diste cuenta y creíste vos que fuiste vos, que tuviste esa gran idea, esa estrategia. ¡Wow! ¡Qué amor! Pero siempre fue Dios. Y él no tiene problema que vos te creas. Él no tiene problema de identidad, no sé si me explico. No te olvides que siempre fue. Y que él te ama. Y así como vos si sos papá y yo soy papá, si vos tenés hijo vas a entender lo que quiero decirte ahora. Él quiere que sea, Él quiere ser parte en toda la variedad de tu vida. Es más, acá entre nosotros los peores errores que cometimos fueron errores que no le tuvimos a cuenta a Dios para tomarlo o no. Ahora quiero con ustedes orar al Señor. Vamos a orar al Señor, ¿sí? Vamos a orar un rato ahí. ¿Qué le vas a pedir al Señor? Ahora te aparece el Señor. Imagínate, tienes esos ojos. Imagínense ahora el Señor te aparece así como le apareció a Salomón en sueño y le dice ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres? Pedirle al Señor sabiduría. Pedirle al Señor que fortalezca tu corazón. Consuele tu corazón. Y te dé sabiduría y te dé el valor para seguir esas directrices que Él te ama. Porque para seguir lo que Él te manda no es fácil. necesitas ser valiente. Y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a llorar. Entras cuentas con Él, perdóname, Señor. Perdóname porque más de una vez no consulté contigo, más de una vez me alejé en vez de buscarte, más de una vez, Señor, hice lo que no debía. Desperdicie oportunidades. alejé a gente que tú enviaste a mi vida, Señor. Te pido perdón y te pido ayuda, Señor. Ayuda para tomar decisiones correctas, para ser sabio, sabio de lo alto. Dame paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si estás con tu esposa, si estás con tu esposo, si estás con tu familia, oren como familia, pídanle al Señor. Señor, guíanos como familia a tener decisiones sabias, a ser sabios en las cosas que hacemos, a ser humildes entre nosotros, que no haya soberbia entre nosotros, que podamos reconocer nuestros errores y reconocer los aciertos de los otros también, Padre. Pedir al Señor, Él te va a dar. Porque le vas a pedir de manera correcta. Y voy a hablar con usted ahora para despedirnos, ¿sí? Quiero que se hayan en paz. Hoy es un lindo día, una linda noche. Fresca, aprovechen muy bien el verano. Vengan el domingo si pueden, ¿sí? Acá hay sabiduría, no por quién están hablando, sino por lo que se usa la palabra de Dios. Amén, hermano. Voy a orar ahora para despedirnos y bendecir su vida. Los que quieren oración pueden orar, vamos a orar después. Y los que tienen que retirar se pueden retirar. Yo quiero orar, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido para mí y para todos los que estamos acá, Señor, sabiduría de lo alto, Señor. Así como le diste a Salomón en abundancia, te pido que nos dé a nosotros también esa sabiduría en abundancia. Todos los días tomamos decisiones, Señor. Decisiones que no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a la gente que amamos, a gente, Señor, a nuestro prójimo, Padre. Te pido que nos des esa sabiduría para poder tomar las mejores decisiones posibles. Y esas decisiones que nos acerquen a ti, no que nos alejen de ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesuita la de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Oro por el pueblo que vayan en paz, que se vayan felices sabiendo de que tú, Señor, tú, Señor, estás con ellos. Que ellos, Señor, pueden escuchar tu voz y ser guiados por ti. Es cuestión de, Señor, poner su oído espiritual atento a ti, Señor. Oro por ellos. Le bendigo en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que les guarde de todo mal. Gracias, Señor, por todo. Amén y Amén.